Noticias del Táchira La misión alimentación Hoy vamos a efectuar diversas mesas de trabajo Con mi capitán Bielma Mora Evaluar todo lo que es la distribución de alimentos Acá en el estado Táchira Es importante destacar que han venido llegando Bueno, importante cantidad de alimentos Tanto importado que es un complemento A la producción nacional Porque algunos han atacado, mi capitán No, que algunos alimentos Parte de esos alimentos son importados, sí Hay una parte que es importada Pero es un complemento a la producción nacional Y no quería dejar por fuera Sin hacer un reconocimiento especial Lo hizo nuestra camarada Ana Iber Lugo Yo en lo particular le quiero hacer Un reconocimiento especial A la empresa de la gobernación Covicerta Covicerta, un aplauso muy especial A esa empresa de la gobernación Quien viene realizando Un extraordinario trabajo Es una de las impulsoras De lo que es la distribución de alimentos De los combos CLAP Conjuntamente con lo que es La producción nacional Bueno, y parte de eso Es lo que vamos a ver hoy En esta actividad Que vamos a desarrollar En el casa por casa En las diversas comunidades Acá en el estado Táchira Noticias del Táchira